Ya empiezan las clases en el Instituto Superior Nuevo Siglo con esta propuesta de carreras. Estamos ya con el inicio del ciclo lectivo y por lo tanto, como vos dijiste, mucha actividad. Vamos a seducir a la teleaudiencia con las modalidades de estudio de cada una de estas carreras. Bueno, nosotros tenemos dos modalidades, presencial con asistencia a diaria clase y semi-presencial con tutoría. Concentramos el caudal de horas cátedras en una o dos jornadas para facilitar a aquellos estudiantes que no viven en capital o que por razones de trabajo no pueden asistir en el horario habitual de clase. Para ellos tenemos horarios especiales. ¿Cuándo empiezan estas clases de ambas modalidades? Ya estamos comenzando prácticamente la semana entrante. En este momento estamos con las inscripciones y con las últimas vacantes. Recordemos las carreras, perdón. Sí, administración de empresas, relaciones humanas y públicas, comercialización y marketing, comunicación gráfica y audiovisual, psicología social y nuestros cursos, que en este momento tenemos el de diseño y producción de indumentaria y el de ceremonial y empresarial y social. Y una gran novedad, nuestro curso de diseño y producción de indumentaria se va a transformar en el segundo cuatrimestre en una carrera terciaria. Tenemos ya la aprobación de nuestro proyecto curricular, entonces todos aquellos que quieren obtener un título superior podrán hacerlo con esta nueva carrera que se caracteriza fundamentalmente porque va a facilitar a quienes la hagan una inserción laboral inmediata ya que prepara al estudiante para la autogestión. Y esto en los momentos en que vivimos es muy importante porque uno puede gestar, generar su propio trabajo.